¿Qué es el Seguro Popular? La directora general del régimen estatal de protección social en salud de Quintana Roo, Gabriela Sosa Guerra, dijo que en menos de una semana de esta estrategia entre Seguro Popular y Prospera se tiene incorporado a más de 8.000 integrantes de familia que ya cuentan con protección social en salud. El trámite es gratuito y para realizarlo se debe contar con identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio reciente, clave única de registro de población de cada uno de los miembros de la familia. Para afiliar a un recién nacido es necesario mostrar el certificado de nacimiento. Toda la documentación deberá presentarse en original y copia.